A ver, vamos a ver si las minas los prefieren musculosos o no musculosos. Vamos a ver. A ver qué prefieren las minas. Espérate, porque este es un canal que nunca había entrado. Tiene Toñete, se llama. Toñete, 16.000 seguidores. Así que si les gusta el contenido que hace Toñete, métanle mano. A ver de qué va la cosa. No lo he visto, ¿eh? Me saltó y lo voy a reaccionar. ¿Qué cuerpo le gusta más a la chica, vale? Pensa aquí cuatro fotos de un físico, ¿vale? Uno, dos y cuatro. Y decidir cuál os gusta más. Yo creo que las mujeres mienten mucho acá, ¿eh? Mira, Toñete era gordito. ¿Por qué entrenas? Entrenas para estar más sano, atravesar una ruptura amorosa, superar una inseguridad o simplemente porque te gusta. Es posible, pero realmente la mayoría de la gente entrena para verse bien, ser más estéticos, a.k.a. ser un jodido Brad Pitt. Vamos a ser sinceros, todos hemos tenido 15 años y hemos querido gustarle a una chica. Pensamos que tener músculos va a impresionarlas y nos va a hacer más atractivos. Tener unos bíceps que agarrar, una espalda que arañar o unos abdominales que admirar atraerá a las mujeres. Pero, ¿es esto cierto? ¿Hasta qué punto le gustan a las mujeres los músculos? Suponiendo, personalidades exactas, ¿cuál es el cuerpo ideal para la mujer? Hoy he decidido salir a la calle y preguntarlas directamente y aviso que la respuesta no es la que te esperas. Así que, señores, disfruten. Porque las mujeres mienten. Si la respuesta no es la que te esperas, es porque las mujeres mienten. Ya está. En el video, stay fucking hard. ¿Cómo os llamáis? Camila. ¿Camila? Paola. ¿Dónde sois? De Colombia. ¿De Colombia? ¿De qué parte? De Medellín. De Medellín. ¿Soy paisas? Sí, paisas. Pues tenéis aquí cuatro físicos, cuatro fotos. Uno, dos, seis, cuatro. Y tenéis que decir cuál os gusta más. Uy, el dos. ¿Puede ser, eh? Hay gente que votar el dos. Sí. A ver. Pero es que ya los otros están muy marcados. Mucho. Podéis escoger el uno, si nos gustan tan marcados. Está muy flaco. El tres. ¿Os gustan? A ti el uno. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no lo voy a decir. No, sí, sí, el uno está bien. Dígalo, dígalo. Es que veáis a mí y me va a pena. No, no pasa nada. Porque yo creo que lo detenéis tanto. Vale, vale, vale. La regla de si eres negadito, tienes luego otra cosa que no es tan negadita. Es una buena lógica, es una buena lógica. ¿Y tú? ¿Tienes que decir un número? ¿Ella dijo el dos? No. No, por ahí me molestando. Ah, ok. No, la verdad, ninguno. ¿Tienes que decir uno? Nada. Ah, es por hipocresía. Pura hipocresía. Ah, es pura hipocresía esto. Esto no... No. ¿Tienes que decir dos en tu vida? Pero es que el uno está demasiado flanco. El dos, pues ya... Mentiras, el dos, el dos. El dos, te gustan los. Hago con chica para agarrar. Porque te gustan un señor y no me gustan tan peligrosos. Te gustan un señor con su dadbots y que tiene su gracia. A mí me gustan mayores. Vale. Es mentira. Es mentira. Está mintiendo. Las mujeres, yo no sé por qué, pero son especialistas en esto. Si tú le pones un cañón de mujer y le pones una gorda al lado, a un hombre te va a decir el cañón, hermano. Ya está. O sea, de una te lo va a decir. Te va a ser sincero y te lo va a decir de una. Las mujeres siempre tienen que mentir con respecto a todo. No entiendo el por qué. Bueno, estoy generalizando, evidentemente. Pero la mayoría de las chicas así que te encuentres por la calle, pues van a tratar de... No, yo no soy tan exigente. Yo no esto. Yo no lo otro. Mentira, mentira. Es mentira. ¿Y vosotras queréis votar solamente en votar? ¿Queréis decir un número del 1 al 4? ¿El que más guste? El 3 o el 4. ¿El 3? El 4. El 4. El 4 musculoso. El 4. Fíjate, las que no salen en cámara dicen la verdad. Las que no salen en cámara son las que dicen la verdad. Las que dan la cara mienten. Es impresionante. Fíjate que se está cagando de la risa porque ya sabe que dijo mentira. Yo no entiendo por qué a veces la psicología de la mujer funciona así. Te juro que no entiendo por qué funciona así. Pero también. Pero también. No hay votado. Hay votado. 1, 2, 3 y 4. Pues muchísimas gracias chicas. Ya estará solamente eso. Que vaya bien. Hasta acá. Edu, gracias por la suscripción con Prime Bro. Luego. Vale. ¿Vuestro nombre? Nairobi Guerrero. Nairobi. Natasha. Vale. Tienes aquí 4 fotos. ¿Un al 4? Podéis hacer el Zoom si queréis. Bueno. ¿El móvil? Que hace mucho Zoom es el que me gusta. Al instante el 3. El 3. Sin dudarlo. No pensáis en el 1, el 2 un poquito. Ni lo veo. ¿Y el 4? No. El 3. El 3. ¿Por qué? Bueno, pero mire esos cuadritos, mi hijo, por Dios. Los brazos. Ya. Mire esos cuadritos, mi hijo, por Dios. O sea, sincera. Me gustó esto. Sincera. ¿Este tiene más cuadritos y más brazos? No. ¿Quién dijo? No, no tiene más cuadritos. Vale, vale, vale. ¿Vosotros lo que os gustan son los cuadritos? No, a mí me gustan más los brazos. El abdomen es bastante fundamental, sin duda alguna. Hay mujeres que te van a decir también esto, que me gustan más los brazos fuertes o la espalda grande. Tiene más brazos, ¿sí? Pero, ajá, pero me gustan así. Que no tenga demasiado. Y el 1 tiene demasiado poco. Demasiado poco. Y este está muy gordo. Este está muy gordo, ¿no? No te gusta. No, una pregunta. ¿Cuál es eso de ustedes? Nada. Ninguno. Ok. A ver, vaya, sí. Es como que tú el 3, ¿no? Porque yo era el 3. No, él es el 3. Ah. Y yo soy el 4. Oh, ok. Ok. Muy bien en el 3, muy bien. Muy bien en el 3. Ok, al cámara. Excelente. Excelente. No le bajes, mi hijo, que te ves muy bien. Ahí, ahí, ahí. Así me gusta. Así me gusta. Muchachas, manténganse así. Sincera, sincera. Ahí está. No como las primeras que mintieron descaradamente. Entonces, al 2 y al 1, nada, fuera. No, no, sí, totalmente. Vale, pues dos votos para el 3, chicas. Vale. Te vamos a preguntar, aquí hay cuatro cuerpos, ¿vale? De esos cuerpos, si tuvieses que elegir el que más te gustaría, miralos bien, sin pisa. A ver. Algo entre el 1 y el 3. Vale, el 1 es el flaco y el 3 es como el atlético, ¿no? Ajá. ¿Y por qué entra el 1 y el 3? No me gustan tanto los músculos, la verdad no. Ok, me piensas algo más flaquito. Más flaquito, sí. Si tuvieses que elegir el 1 y el 3. Solo 1. 3. El 3. ¿Y por qué, por ejemplo, el 2 no? Que es así gordito, no tiene músculo, dice que te gusta el músculo. O sea, no me llama la atención. No te llama la atención. No. Bien, bien, bien. Sinceridad, te doy bien. El 3 es el mejor. Vale, pues un voto para el 3. Pero no soy gordofóbica, ¿eh? Ven, ven, esto es otra de las cosas por las que la juventud está muy goivida, porque no puedes ser sincero. Fíjate que tiene que decirte, pero no soy gordofóbica, ¿eh? Aclaro que no soy gordofóbica. O sea, es una juventud que tiene que convivir con el doble pensar en la cabeza, porque aunque ella sabe que el que le gusta es el 3, el que le gusta es el que tiene los cuadritos afuera, de todos modos tiene que decir el gordito para que no le digan gordofóbica. O sea, es impresionante, macho. Es impresionante tener que vivir con esos complejos. Con que si yo te digo a ti, a mí me gustan más, que lo he dicho 80 veces, ¿no? Por ejemplo, las tetas, qué culo. Yo me tengo que esconder para eso, boludo. Si no, eres culofóbico. O sea, me estás jodiendo, boludo. Es una cosa que es de loco. Ojo aquí la gordofóbica. No, no. ¿De dónde sois? Venezuela. Venezuela, qué chulo. ¿Cómo os llamáis? Katherine. Camila. Están preguntando qué cuerpo le gusta más a las chicas, ¿vale? Y tenéis que elegir el cuerpo que más os guste. Para mí el 3. 3. Vale, ¿por qué el 3? No sé, los brazos me gustan. No me gustan cortitos, pero tampoco tan, ¿sabes? Tan musculados. Sí, como en el medio. En el medio. O sea, tampoco que se mate el gimnasio, pero que se cuide un poco. Sí, sí. ¿Y por qué? Yo creo que principalmente lo que le afecta a él en esa foto, que creo que es de la foto del número 4, es él mismo, es que tiene un porcentaje de grasa corporal un poquitín alto. Eso creo que es lo que le afecta. Es una. Gracias por esa suscripción con Prime. A las mujeres les gusta más bien definido. Estilo Urapi, por ejemplo, en Troya. Siempre les he dicho, el físico de Urapi en Troya es el ser físico bestiado, boludo. Ese es el físico. Por ejemplo, el 1 no, porque uno también está flaquito. No está mal. No está mal. Un poquito, pero no está de nada. Que te puedo tocar, pero tampoco que sea un bloque. Es como mucho. Me ha asustado. Me ha asustado. ¿Cómo os llamáis? Yo, Carmen. Celia. Sara. Tenéis aquí cuatro fotos de un físico, ¿vale? Y si tenéis que elegir un número, ¿qué número elegiríais? El D. ¿Tres? Tan rápido. Todas el 3, boludo. Todas. ¿Resultado? O el 4. No, es que el 4 me hacía hoy 3. ¿Y el 1? ¿Qué os parece el 1? Ay. No está mal, tío. Mejor el 3. El 3. O sea, el 1 no nos importa, pero el 3 os gusta. Sí. Vale. Y el 4 nos gusta. ¿Cómo os llamáis? Rocío. Yo soy María. ¿Tenéis cuatro fotos, ¿vale? De un físico. El gordito no le gusta a casi nadie, boludo. Menos a las mentirosas del principio. El gordito no le gusta. Pero esto, se los he dicho, es por experiencia propia. Que yo bajé de peso, brother, en un toque y ya consigues novia. Es de un día para otro. No seas gordito. O sea, saca cuenta. Yo no te estoy diciendo mentiras. Yo te hablo con franqueza, hermano. Ibai tiene novia porque es Ibai. ¿Ya? Pero a las mujeres no les gustan los gorditos. Hazme caso a mí. Te está hablando la voz de la experiencia, hermano. Hazme caso. Hazme caso. El 1. ¿El 1? El 1. A ver, ¿el 1 o el 4? Yo el 4. Pero el 1. El 1 y el 4 hay un salto. Sí, pero no está nada mal. Coño, también me gusta. ¿Qué pasa? No, es 1, 3. Pues digo 1. 1, 3, 4. ¿Por qué 1? Hay un salto entre el 1 y el 4, mucho 8. A ver, porque tampoco... A ver, que sí, pero que no. Sí. Creo que no esté muy marcado. No lo gusta marcado. ¿Te gusta hacer una grasilla? Sí, es que sea natural. Es tipo palo. ¡Qué monos! Un palo, un palo. ¿Por qué un palo? Porque yo soy un palo. Yo he hecho el 3. ¿Y por qué el 3? Porque no es como el 4, que le veo muy demasiado. Demasiado músculo, sí. Y el 3 es como más mono. O sea, va al gimnasio, pero tampoco se mata. Hace natación. Hace natación, vale, vale. ¿Y ya? Yo digo el 4. A ver, o sea, es que Aleva... Yo voy a más múscula el 3 que el 4. No, porque el 3 es más en plan... El 3 está más marcado. El 3 está más marcado. Joder. ¿Cómo? ¿El 1 que es menos natural? El 4. Y nadie ha hablado del 2. ¿Qué le jura al 2? Ya. A ver... Nadie quiere decir que el Dios es un gordito que no le gusta. No van a ser sinceros, Olo. A que no son sinceros. Ah, el 2 no, ¿no? El 2 es demasiado físico. No se trae, a priori. ¿De primeras? A ver, de primeras no, pero no quiere decir que... Claro, claro, obvio, obvio. Claro, claro. Me voy a fijar en su alma, en su corazón. Sin duda alguna. Nos vamos a fijar en su alma y en su corazón. Claro que sí. Claro que sí. Vale, ¿cómo os llamáis? ¿Vuestro nombre artista? Stephanie. Stephanie. Vale, Stephanie y Chucky. ¿Qué cuerpo te gusta más? Si tuvisteis que decir un número. El 1. El 1, vale. A Chucky le gusta el 1. ¿Y a Stephanie? El 2. El 2. Prefiere a alguien con gracia, no se puede agarrar bien. Sí. ¿Y por qué no...? Qué mierda, esto es todo lo más raro que he visto en mi vida, blu. El 1 como Chucky. Muy flaco. Muy flaco, no te gusta el flaco. ¿El 4 y el 3? El 3. El 3. ¿Has cambiado del 1 al 3? Un poquito más de músculo. Sí. Porque el 4 no, que tiene más músculo aún. Muy extracurado. Demasiado. Sí. Tú quieres un poco menos. Se ha quedado con el 3. Tú cambias de opinión o te quedas con el 1 todavía. No, no. Se queda con el 1. Muchas gracias, chicos. De verdad. No, no, el final... Recontra loco el final, blu. El final estuvo... El final estuvo de loco, blu. Chucky y Tiffany. El final estuvo de loco, blu. Estuvo de verdad... De loco. El final estuvo de loco, blu.